¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenide, bienvenido a otro video. O sea, obviamente no te iba a dejar sin un video de mi experiencia cuarta vez en un campamento de verano. Quiero compartirte mi experiencia porque ya me conoces. Yo de todo le aprendo, de todo le veo al lado amable y quiero que aprendas de mis errores, de mis estupideces y ojalá y que no te pase a ti y si te pasa algo de lo que me pasó a mí pues ya sepas al menos cómo puedes lidiar con ellos. Comencemos por los trámites y mi proceso. Yo me fui con IENA y la vista también fue la J1 pero bajo una categoría distinta. Ya no fue con Work and Travel ni American Summer Camps sino fue con Intern Trainee Visa o Program. Trainee, Trainee Intern Program, algo así. Tengo un video completo de cómo es el proceso, de los requisitos y de todo, todo, todo. Y esto cómo surgió y cómo llegó la oportunidad a mí. Pues yo estaba trabajando el verano pasado. No, hace dos veranos porque el verano pasado pues fue el último. Bueno, el 2021 estuve trabajando como Tiny Home Manager que también tengo un video sobre eso. Sobre mi experiencia. Era mi primera vez trabajando como Support Staff y mucho menos tenía experiencia yo como Supervisora o como Manager de nadie, de ningún área. Entonces fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora en todos los sentidos y estuvo increíble 10 días. Entonces estuve trabajando muy de la mano con la Executive Manager del campamento y me hice pues una buena reputación behind me, behind me. Pues yo traté de hacer lo mejor que pude y al parecer pues gustó un poquito o dejó una buena impresión o dejó espacio para pues darme esta oportunidad y ofrecerme que llegara antes al campamento y los ayudara a conducir, más bien nos apoyara porque yo no conducía nada completamente sola sino era parte de un equipo en donde ayudábamos a llevar a cabo eventos sociales y de otro tipo de eventos. O sea, como bodas, bar mitzvahs, tenemos grupos, no sé, de religiones diferentes o empresas que rentan el lugar y como tienes para hospedarte y tienes igual un comedor y tienes gimnasio y tienes varias amenidades y estás en la naturaleza pues mucha gente lo ve con la oportunidad pues para convivir, tanto en familia, como entre colegas, como hacer retiros y todo eso. Entonces, hasta incluso festivales de música y de otros tipos tenemos. Entonces, está muy interesante. A mí me gusta mucho, al final va relacionado con la carrera que estudié que es licenciatura de administración de negocios de comunicación y entretenimiento. Entonces, pues, era seguir trabajando en eso y de todo un poco, ¿no? Entonces, vi un poquito del lado administrativo, del lado de la contratación, la entrenada, o sea, de entrenar al personal que contrataban así para cada evento porque no es ese personal que nos ayuda como para meseros, para limpieza, para cocinar y todo eso son, pues, ocasionales, no son de base. Me contactaron desde el año, antes de que terminara el año anterior, o sea, 2021, para asegurarme que estaba en la misma página que ellos y que si todavía estaba interesada en, pues, aplicar para ese tipo de visa para que empezaran a trabajar en un programa porque tenían que trabajar como en un plan o en un programa de entrenamiento para mí adecuado a mi carrera y el objetivo de mi, pues, internship o pasantía, digamos, con ellos y eso se tiene que presentar a la hora que yo tuviera mi entrevista en la embajada y el proceso para la visa fue el mismo que el para los campamentos, solo, de nuevo, que cambió ese formatito que me dieron, también presenté mi DS-2019 y mi CEDIS. Entonces, yo como sabía en diciembre que me iba a ir, yo compré mi vuelo desde, creo que diciembre o enero para finales de marzo, para el 21 de marzo. Compré mi vuelo y tuve mi... pagué mi visa y todo, mi proceso de visa fue en febrero y para marzo yo ya estaba volando a Nueva York en donde mi jefa me estaba esperando y después de una semana de estar con ella, porque, pues, gracias al cielo y el universo y a ella, que es un amor de persona, me pude quedar una semanita con ella porque recorrió la fecha de inicio de mi programa, pero, pues, yo ya había comprado mi vuelo y como lo compré con tiempo, pues, como que la cheap version y, pues, no podía cambiarlo. Iba a ser más caro. Entonces, dije como que, no worry, pues ya lo compraste, vente para acá y me fui. Y se escuchó a mi perrito. Esa es la tradición, o sea, venir aquí es escuchar a mi perrito. Antes de pasar al siguiente, que es el training, quiero dejar en claro que hay muchos que sus procesos son distintos porque ellos no tienen una empresa y tienen que buscar una empresa y ver cómo hacer el proceso o el trámite. Lo mío fue súper fácil y súper rápido porque ellos me lo ofrecieron directamente y yo ni siquiera sabía que había esta posibilidad. Pero también si te vas con una agencia, en este caso IENA, pueden ellos ayudarte a posicionarte en una empresa que se alinee con tus propósitos y metas para objetivos profesionales. Entonces, en eso cambio un poquito. De nuevo, no soy experta en esto. Esto fue mi proceso. Pero pueden contactarlos, entran a la página y vean el video que hice sobre exactamente los perfiles que aceptan, las carreras y todo eso. Back on to the training. Como mencioné, vimos un poquito de cómo es el proceso de contratación, cómo hacemos los presupuestos para los eventos, cómo se organizan los edificios. O sea, como habían tabañas o edificios donde se quedan la gente a dormir, ver qué se les ofrece, el servicio al cliente, el estar pendiente de todos los detallitos, cuántas personas van a llegar, cuántas comidas, a qué horas llegan, qué si los snacks, qué si el café, qué si organizar el comedor, si va a haber frío. O sea, vimos muchos detallitos que pues suenan muy burdos y básicos, pero al final se me hizo muy interesante porque alguien tiene que hacerlo, ¿sabes? Y al final uno va, cuando va a este tipo de eventos o a lugares que uno renta, por ejemplo, uno nada más se preocupa por disfrutar el momento y estar con, no sé, con tus colegas y es algo laboral o con tu familia o amigos y es algo como más social e íntimo, ¿no? Pero se me hizo muy, muy interesante cómo son tantas cosas que se tienen que cuidar, el presupuesto, cómo cambia un poquito en Estados Unidos el ambiente laboral también, la cultura de gastar y de priorizar algunas cosas o también ya un poquito más en cuanto a que si les gusta el agua fría aunque estén nevando afuera o el hielo y que todo esté frío, no sé, no sé, son cositas que a mí me parecieron muy curiosas y estuvo muy padre. Me gustó mucho, la verdad. Te digo que empecé como en abril, básicamente en abril ya estaba yo en el campamento con mi amigo y fue, no hubo un entrenamiento como tal porque ya teníamos experiencia llevando a cabo estos eventos pero sí había ciertas cosas como hacer inventarios o agregarlos al sistema. Te enseñamos cómo hacer, no sé, de nuevo el presupuesto o cómo contactar a los clientes potenciales. Ya el entrenamiento del campamento como tal fue más yo tener que dar el entrenamiento a los que iban a trabajar conmigo. Eso es algo súper importante para mí porque con la experiencia que tuve el año anterior ya pude como que tener ubicado qué cosas eran más importantes para que ellos supieran y conocieran y para mí siempre es muy importante que se sientan cómodos en trabajar conmigo y que no es como una relación de jefe o jefa y empleado, ¿sabes? Yo creo que era muy, muy importante para mí el establecer esta dinámica de equipo y de que todos nos ayudamos y cuando yo hago una cosa ellos hacen otra y cuando yo no puedo hacerlo ellos la hacen y cuando ellos no pueden yo lo hago. Entonces para mí eso era muy importante y creo que todavía hay cosas que me gustaría como que añadir al programa de entrenamiento pero como al final somos kitchen staff o parte del kitchen staff aunque no somos cocina pero somos como el dining pues mientras los demás están haciendo su entrenamiento tenemos que estar seteando las mesas o poniendo la comida encendiendo los buffets para que esté caliente cuando ellos terminan de tomar su curso entonces aunque no queramos o aunque nos quieran integrar alguien tiene que hacerlo y al final para eso estamos entonces nuestros entrenamientos toman el lugar después de ellos y bueno ya en las fiestas o en las actividades más como para conocernos y ya es donde nosotros podíamos tomar parte y convivir en ese aspecto no cambió mucho o sea que está bien ok aquí es donde empiezan ya las cosas a cambiar y que fueron de los highlights de esta experiencia en este cuarto año ¿así estoy diciéndolo bien? ¿cuarto año? ¿quinto año? ¿cuarto año? ¿cuarto año? como camp girl y es que el ambiente laboral pues fue distinto al 2021 porque ya ahora no éramos puros latinos ya había más inglés había gente de Hungría había polacos había británicos, escoceses entonces estuvo más variado que siempre apreciamos que haya esa multiculturalidad y personalmente yo sí sentí mucha presión porque como te comento cuando yo recién llegué mi jefa fue como de ¿sabes qué? no cambies tu vuelo quédate conmigo una semana y yo así como de ay ¿segura? no quiero pero a mí me da mucha ay como que ansiedad estar en la casa de alguien e invadir su rutina y estar compartiendo algo tan íntimo ¿no? no sé no sé yo cuando alguien viene a casa trato de que se sienta lo más cómodo posible y les doy mucha libertad pero cuando yo voy a otra casa me gusta estar como que poner atención al detalle y hacer mi cama y no dejar cabellos en el baño por ejemplo o ni en mi cepillo o no sé no sé no dejar mis ni mis cosas de ser personal en el baño sino llevármelas en mi bolsita no sé cositas así ¿no? amaba sabiendo que era mi jefa ¿sabes? entonces eso fue un poco awkward pero sí nos hizo que nos uniéramos en el sentido de me encanta trabajar con mujeres así porque las respeto más y las admiro más cuando cuando tienen la paciencia a pesar de que no tendré necesidad ¿sabes? de ser tan paciente y tan linda conmigo pero aún así es estricta y me enseñaba y me corregía pero me explicaba entonces la gente de afuera veía como que había esa esa unión esa esa dinámica muy bonita entre nosotras y muy muy padre y no sé a mí me daba miedo que de repente escuchaba los comentarios como de que ay sí casi que era como su hija adoptiva y me daba me daba cosita que pensaran como que que por eso estaba yo en la posición en la que yo estaba ¿sabes? o o que ella lo escuchara y dijera como que ay piensa que como ya somos no sé más unidas o amigas ya no va a hacer su trabajo bien o va a bajar su calidad entonces no sé eso eso fue era como mi temor que que no pensara que me estaba yo cuando como ya se he dicho ¿no? que te da la mano y te agarras el pie o sea no tampoco quería como quedarme en mi en mi en mi posición así de ay sí pero yo me llevo con eso no 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 nada de eso la verdad pero eso fue parte de mi inseguridad y que lo que me llevó a hacer ciertas cositas al principio que sí tuve como que hacer un rain check y pedir algunas disculpas porque ay hubieron momentos muy incómodos donde yo no sabía si llamar la atención porque al final pues era una supervisora ¿sabes? tenía que tratar de mantener las cosas de cierto modo porque pues yo yo sé por qué o sea por lo que he escuchado por lo que me dicen por las metas que se tienen pues quien tal vez no lo saben los demás que nada más están preocupados en ser counselors y en instruir y enseñar sus programs entonces hubieron amigos del Returners del año anterior which fue súper súper nice y fue lindo lindo verlos de nuevo incluso llegó a una amiga de mi campamento de Wisconsin cosa que fue también muy muy linda llegó mi prima ay no fue increíble la verdad que en ese sentido fue una de mis mejores amigas la Tasha entonces yo estaba volada y estaba soñada en ese sentido el ambiente laboral gracias al cielo con mi equipo hicimos una dinámica increíble me sentí súper súper bendecida con con las personas que me tocaron en mi equipo y todos súper trabajadores todos súper dinámicos si tenían dudas me preguntaban se apoyaban entre ellos se coordinaban ay no fue una cosa increíble en comparación del año anterior que que también me dio un poquito más de batalla pero no sé estuve súper súper contenta y súper tranquila en ese sentido porque aprendieron súper rápido shout out a Alexa y a y a Oscar y a Love que estuvieron 10 out of 10 pero también todo el equipo todo el equipo Dory todos 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 no quiero nombrar todos porque seguramente ni lo van a ver porque no van a entender y otra pues ellos ellos saben ellos saben tú sabes los days off los days off en el programa general tengo 10 o tenía 10 días de vacaciones pagadas libres cosas que fue como un poco complicado porque no podía tener los 10 días corridos y fue como que scatter como que de repente tomaba dos de repente tomaba uno y así entonces es un poquito complicado y hay que llevar como track de cuando te toca manejar o cuando te toca hacer esas cosas porque no cuenta como tu día libre pero en mis días libres estuvo increíble porque cuando estaba sola con mi amigo antes de que fuera main season o sea el campamento pude manejar aprendí a manejar allá hasta la nieve y cosa que fue para mi un favor pero luego como que desbloqueé ese nivel y ya nadie me para yo puedo manejar allá entonces nos íbamos a comer a la plaza o fuimos al cine que más hicimos fuimos a un hiking un día o a veces nos quedábamos en el camp y veíamos pelis y hacíamos pizza o cocinábamos un día cocinamos pasta porque Fernando shout out to Fer sabe hacer una pasta deliciosa porque estuve viviendo como dos meses y medio o tres meses en Italia y estuvo increíble esa vez también luego gracias a él conocí amigos que él conoció de sus años anteriores y los invitaban y hacíamos fogatita y s'more salíamos a andar en kayak íbamos al gimnasio no sé como que fue muy encontramos una rutina muy padre muy amena y tampoco había mucho que hacer alrededor pero pues nos íbamos a los outlets íbamos a los malls eso estuvo padre y uno de mis intentos fallidos de ir a un concierto fue cuando me puse a colo con mis amigos y queríamos ir a ver a Pat Money pero no pudimos porque estábamos viendo muchos TikToks donde la gente sí podía conseguirlos en el último minuto y nos confiamos pedimos permiso nos metimos en problemas gastamos en hotel y todo y al final quedamos no pudimos entrar hubiéramos podido entrar pero no había organización se metía la gente y valía madres entonces pues bueno entonces me enojé y me quedé con ganas de ir a un concierto de perrear hasta abajo entonces lo que hice con una amiga fue comprar boletos para el concierto de Tariyanki de su último tour y fue increíble fue uno de los highlights de mi año ver a Tariyanki escucharlo despedirse fue increíble fue increíble 10 de 10 durante el verano pues los días libres eran dentro del campo o sea también manteníamos la burbuja la manteníamos pero al mismo tiempo como que no porque quienes tenían coches los americanos podían irse iban a comprar helado o sea como que sí podían pero no podían entonces eso fue un problemita ya saben que yo les digo que no hay campamento perfecto pero eso fue uno de los problemas de comunicación porque los de la oficina por ejemplo si salían se iban y así entonces fue extraño yo sí salía con una de mis grandes amigas Charlene porque ella tenía coche y nos íbamos no sé a mi súper favorito a Wegmans a comer o nos íbamos a alguna tiendita curiosa hippie pero pues sí yo creo que este próximo año va a estar muy interesante porque ya no debe de haber restricción pero a ver qué se hace seguíamos teniendo el bar que te acuerdas de mi experiencia pasada que les conté que nos hicieron un bar ahí dentro que nos daban alcohol gratis si eras mayor de 21 lo mismo hicieron este año ya la dinámica no estuvo tan chida porque como que nos traumamos de que los latinos poníamos puro perreo así a todo volumen entonces esta vez fue como que más lowkey más tranquilo hubo más diversidad en cuanto a la música entonces no sé no salgo con la gente sigo agradeciéndole al camp que está súper bien que nos den alcohol gratis porque te ahorras ahí un dinerito de salir a gastar tu poquito sueldo en alcohol a que te lo incluyan pues se agradece y además como les digo siempre con lo calzado con lo calzado con lo cansado que uno está con dos con tres quick ya estás en el piso en general yo creo que fue algo diferente porque sí ya sentía más responsabilidad sobre mí sí sentí como más acceso a cosas que pasaban detrás de escenas ¿sabes? más como cosas que se vean los directivos y así que bueno puede que gente me esté escuchando y diga como ay esto no es nada pero yo soy muy así y me gusta hacer las cosas bien y dar mi 100% y fue de mucho aprendizaje de nuevo siempre 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 estoy tratando de mejorar y fue difícil muy muy difícil porque siento que fue del año después de mi segundo año este ha sido el verano con más drama personal que ha habido tanto con mi familia como con mis amigos y pues yo sé que también para eso vienes para escuchar el ti y pues lo voy a hacer así como no tan detallado por porque ya no tiene caso revivir cosas pero sí perdí amigos que con los que con los que era muy cercana o creía ser cercana en años anteriores y se alejaron cambiamos pues simplemente siento que porque cambiamos cambiamos evolucionamos y simplemente tomamos rutas distintas y ya no concordábamos en la forma de pensar ni en la forma de actuar y no hubo buena comunicación la verdad no hubo buena comunicación pero yo siempre digo que todo pasa por algo y de ahí también no hubo summer love como siempre les estoy diciendo pero porque yo ya sabía que no me gusta el drama yo soy yo prefiero dejar las cosas por la paz y ya no meterme en broncas pero esta vez me salió el tiro por la culata como dice porque ese sí me dolió muchísimo perdí una gran amiga que era precisamente alguien que que llevaba un par de añitos de ahí que no veía hace mucho tiempo y fue a este camp y pues bueno yo le comenté a esta personita que me atraía cierta personita también y pues en su afán de querer ayudarme fue hablar con esta personita no de mí sino solamente ver cómo estaba esa persona y esta persona pues yo no sabía que ya no andaba en una relación entonces ambos andaban un poquito tipsy y creo que hicieron una conexión muy bonita en ese momento mi amiga pues básicamente flirteó con esta persona en frente de mí y yo así de qué está pasando pero te acabo de decir que me atrae este cuate ¿por qué? ¿por qué estás haciendo esto? y bueno yo no le pude decir nada a esta persona porque yo me llevo con quien yo creía que era todavía su pareja y a ambos los respeto y los quiero muchísimo entonces si fue como un poquito de qué hago pero es mi amiga la quiero mucho y sé que no lo está haciendo de mala onda pero al mismo tiempo no era honesta conmigo y ay no sé en este sentido fue muy muy cardíaco yo sé que a varios los han de haber pasado también y lo que más duele al final es perder una amistad pero cuando no hay confianza y cuando tú eres honesta con una persona y esa persona no es honesta contigo pues no se vale pero también es válido tomarte tu tiempo ¿sabes? como que hacer un rain check y decir ok no me siento segura en esta relación de amistad o de whatever y ya entonces ese fue el T ay no sé gracias a Dios no perdí otra amistad que me daba muchísimo miedo que que esto es cagar a aquella persona que me gustaba o que sí me gustaba pensara que eso estaba o sea de que es como me gusta tampoco estoy enamorada ¿sabes? es como me gusta y ya pero me da la cosa que dijera como que ay que dramática le está diciendo que no se lleve conmigo cuando nada que ver nunca 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 yo incluso le hice a mi amiga como de si ustedes se gustan o hay una conexión ahí adelante investiga lo que sea yo me abro ¿sabes? o sea por mí los quiero mucho si son felices aunque sea un verano go ahead pero pero me decían que no que no sé qué entonces dije ¿sabes qué? ya estoy harta no quiero estos dramas bye y luego tenía dramas como de amigos igual como de estos que yo veía que ya no se acercaban que ya no era la minodinámica que no sé no sé entonces en ese sentido sí fue como muy drama mucho mucho drama fuera de eso pues no solo fue eso pero eso fue más que suficiente pero obviamente los amigos que regresaron y los que sí seguían ahí como mi Gisela Moni Natasha ay no sé varios varios que Alfredo todos todos los que regresaron que son son como mi soporte y mi red de apoyo cuando estoy en algún momento y es una de las razones por las que vuelvo también y Fernando también que fue súper súper importante en esta en esta experiencia gracias el aprendizaje en general yo creo que es ir sin expectativas pero sí ponerte propósitos realistas como el tratar de participar en todas las actividades el hacer dinámicas con tu con tu equipo el no perderte al menos convivir si no eres tan tan social como yo no perderte las fiestas o al menos tres fiestas o dos no sé algo así salir más conocer parques naturales cositas así que también añada a tu a tu canastita a tu canastita de recuerdos y memorias y que te den felicidad toma fotos graba cuando puedas cada que puedas toma fotos graba que te graben que te tomen fotos creo que es súper importante tener recuerdos de esta forma también y y por qué no hasta si quieres saber un canal de youtube o cuenta tu experiencia en un video porque es algo que te vas a acordar para siempre y es súper importante creo que también mi aprendizaje es no tener miedo a expresar mis emociones y lo que siento y darme el tiempo de procesar para de procesarla ¿sabes? porque a veces no tengo no reconozco inmediatamente si es tristeza o enojo o frustración o también que no te que no te dé pena pedir ayuda y escuchar críticas constructivas porque siempre toma lo de que viene también pero ve si puedes aprender algo de ahí y mejorar porque yo creo que eso es muy importante siempre estar abierto a a la crítica constructiva y y así crecemos ¿sabes? entonces que no nos dé miedo tampoco de decir ¿sabes? no puedo hacer esto ayúdame o buscar la forma ¿sabes? siempre siempre podemos googlearlo o preguntar o pedir apoyo y si nos dicen que no también es válido somos seres humanos pero no te quedes con las ganas no te quedes con las ganas porque eso es mi feo y al final es tu vida y la gente quien está libre de pecado que tire una piedra y yo tire no es cierto pero o sea me entiendes aunque te critiquen aunque te vean feo si tú lo haces de corazón con buena intención go ahead just do it ok ahora ¿qué sigue? ¿qué sigue en este chapter? yo comencé el 21 de marzo llegando a Estados Unidos y me fui el 21 de diciembre ¿por qué hasta el 21 de diciembre si solo iba 9 meses? 8 meses mi contrato terminó el 21 de noviembre pero tengo también 30 días de gracia por el tipo de visa como los que vamos al campamento y pues me invitaron a ser niñera de los hijos de los dueños del campamento y fue una experiencia muy padre cuidar a niños es un gran método anticonceptivo pero a mí me gustan mucho los niños cuando no son niños y me gustó muchísimo estuve un mes ahí en Nueva York directamente el campamento está en Pensilvania y pues tuve que subir a Nueva York y fue increíble fue increíble fue muy padre de nuevo tratando de hacer un lado y controlar mi ansiedad de estar viviendo en casa ajena y de estar invadiendo privacidad y todo eso fue yo siempre había querido ser au pair como sabes he intentado irme de au pair a Francia y esto es algo que he estado intentando hace cuatro años y nomás no sale y dije sabes qué o sea yo yo oficial no voy a quedar en Estados Unidos o sea no quiero seguir persiguiendo oportunidades en Estados Unidos pero you know what yo le digo al universo dame oportunidades que me ayuden a vivir cosas padres que me ayuden a crecer como persona y y me las está dando aquí en esta bueno aquí allá en Estados Unidos entonces I'm gonna go with the flow y ya solté mi obsesión yo creo de irme a Francia como au pair si no se está dando por una razón al final este mes que estuve de au pair digamos en Estados Unidos me dio lo que yo quería que es estar con niños jugar con ellos cuidarlos aprender todo esto y ahora pues me voy a ir unos mesesitos de mochilera a Europa a Europa me voy a Italia me voy a Milán a hacer un voluntariado en un hostal y obviamente estaré compartiendo lo más que pueda del proceso y a veces es un conflicto para mí grabar porque me enfoco mucho en vivir y en estar presente en el momento pero también me siento tan feliz y tan afortunada y privilegiada de vivir este tipo de experiencias que siento un deber de compartirlo y de nuevo como digo siempre si una persona lo ve y se inspira y los motiva o sobre todo eso de inspirar no motivar la motivación se acaba al final pero si los inspira a encontrar eso que necesitaba dentro de ellos no sé moverse y a salir de suena de confort y intentar cosas que siempre he querido yo me doy por bien servida eso es todo para el video de hoy espero que haya sido un poquito diferente a los que ya he hecho sobre mi experiencia y lo que hago cualquier duda déjamelo en los comentarios y estaré haciendo un video más específico o contestando sus dudas de repente ya viene el tax return estaré siguiendo videitos sobre eso y respondiendo sus dudas también y sin más gracias por estar aquí espero que sea un inicio de año increíble que manifiestes mucho y vayas a por tus metas y sueños yo soy Laura Gutiérrez y nos vemos en el próximo video bye